Hola amigos, como están? Bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. La receta de hoy es un soufflé de papa riquísimo, muy fácil de hacer y estos son los ingredientes que voy a estar utilizando para prepararlo. Un kilo de papa, 300 mililitros de leche, una cajita de leche evaporada de 360 mililitros, un vaso de crema ácida de 200 mililitros, una cucharada cafetera de consomé de pollo, media cucharada cafetera de pimienta negra molida, media cucharada cafetera de ajo en polvo, 300 gramos de jamón, yo voy a usar de pierna, pueden utilizar de pavo, tocino, pollo desmenuzado, de lo que ustedes decidan, 300 gramos de queso gouda, manchego o cualquiera que gratine y una cucharada de mantequilla, eso es todo lo que voy a usar. Y bueno, ahora vamos a pasar a la preparación. Empiezo pelando las papas, estas están crudas, ahorita las voy a pelar, las voy a cortar en rodajas de un centímetro aproximadamente y las voy a poner a cocinar por 10 minutos. Ya que están peladas las empiezo a rebanar de un centímetro aproximadamente, que no queden muy delgadas para que no se desbaraten, miren así. Y aquí las voy poniendo en agua donde las voy a poner a cocinar. Ahora les voy a poner un poquito de sal y las llevo a cocinar por 10 minutos a partir de ahorita. Y es muy importante que todas nos queden del mismo grosor para que se cuezan de manera uniforme. También no quiero que me queden muy aguaditas, que queden firmes para la hora de armar el suflet. Mientras se están cocinando las papas voy a empezar a picar el jamón y a preparar la salsa. El jamón así en cuadritos. Como les comenté le pueden poner jamón de pavo, este es jamón de pierna, también le pueden poner pechuga de cebrada, pechuga de pollo. Así. Ahora sigo con la salsa. Aquí en la licuadora voy a poner las leches, la crema ácida, todo el botecito. Y recuerden que debajo del video les voy a dejar las cantidades y los ingredientes que estoy utilizando para esta receta. El ajo molido, la pimienta y el consomé de pollo. Lo voy a licuar y ya ahorita que esté licuado lo voy a rectificar de sal. Si le falta le pongo un poquito, pero yo siento que ya con el consomé queda perfecto. Voy a rectificar de sal. Así quedó bien. Ya ustedes ahí le van calculando, esto es al gusto de cada persona. Esto lo reservo y ya ahorita van a estar las papas listas. Las voy a dejar enfriar un poquito para empezar a armar el suflé. Ya pasaron los 10 minutos, le apago al fuego y les retiro el agua, las dejo enfriar un poquito y empiezo a armar el suflé. Las papas ya están frías. De este lado ya tengo el refractario donde voy a meterlo al horno para que se gratine el suflé. Le puse un poco de mantequilla y aquí empiezo a poner una cama de papa. Le pongo la salsa, jamón y así hasta terminar toda la papa. Y por último le voy a poner el queso para que se gratine. Aquí primero una cama de papa. Y miren es muy importante que no se sobrecozan. Le falta muy poquito. Entonces ya cuando lo meta yo al horno, se termina de cocer la papa. Así voy a poner una cama. Le pongo la salsa. Jamón. Este ya va a ser al gusto. Si le quieren poner entre capa y capa o solamente al final. Mi molde es de 23 por 28. Pero creo que sí quedó un poquito grande. Y le vuelvo a poner otra capa de papa. Por último le pongo más jamón y el queso para que gratine. De la mantequilla que me sobró también le voy a poner así pedacitos para que sepa más rico. Y ya por último el queso. Este puede ser en rebanadas o este, o rallado. Así en todo. Así en todo. Y listo. Y listo. Ahora el horno por 15 minutos a 180 grados en horno previamente calentado. Ya que salga les muestro el resultado final. Este no es necesario que le pongamos papel aluminio porque la papa ya está precocida. Y lo que queremos que el queso gratine y quede doradito por encima. Entonces no necesita este el papel aluminio. Así directo al horno. Ya saqué el suflé del horno. Lo dejé por 25 minutos a 180 grados. Le di 10 minutos más porque cuando lo chequeé a los 15 todavía no se veía el queso así doradito. Entonces me gusta que quede así. También depende mucho del tipo de queso que usemos. La marca. O este, como caliente nuestro horno. Este suflé lo voy a estar acompañando con unas chuletas de cerdo que hice al vino tinto. Muy fáciles. Son estas. Estas ya están listas. Solamente le puse sal, pimienta, ajo en polvo, unas gotitas de salsa de soya. Y ya casi cuando estaban listas les puse un poquito de vino tinto para flamearlas. Y bueno, ya ahorita que se enfríe les muestro el resultado final. Bueno, pues ahora sí a probar este suflé. A ver qué tal quedó. Y aquí tengo mi chuleta. Un poquito de pan. Y ahora sí a probar. Miren qué rico se ve esto. Bueno amigos, pues muchísimas gracias. Espero les haya gustado esta receta. Se animen a hacerla. Y aquí nos estaremos viendo en el siguiente video. Si son nuevos por aquí los invito a suscribirse a mi canal. Bueno, buen provecho.